No los escucho, a ver, desde Costa Rica, presentando su álbum Creados para Adorar. Y es así, fuimos creada, creadas, pero aquí habemos mucho, por eso generalizo. Bueno, somos creados para adorar, pero su tema dice creada para adorar. Muy buenos días, Yendry. Muchas gracias. Bueno, primeramente a Dios y gracias a todos ustedes por la oportunidad. Estoy muy honrada y muy complacida de estar acá. Y claro que sí, ese tema, ese disco y todo lo que hago es para glorificar el nombre de Jesucristo, que es el que merece todo. Gloria a Dios. Yendry, cuéntame, ¿te inspiraste en este título basado en el capítulo de la Biblia que nos habla de creado o fue una inspiración nata así que vino del Espíritu Santo? Quiero que tú puedas contar tu experiencia. Bueno, yo crecí en una familia de músicos, mi padre pianista, mi madre cantante, entonces traigo la música en las veras. Yo canté música secular por muchísimos años y tengo un impacto hace unos seis años en mi vida de que Dios sana a un hijo mío de una meningitis. Y yo había oído hablar de Dios, pero nunca había conocido al Señor. Y yo le dije en ese dolor de angustia de madre en el hospital cuando me dijeron que tenía una meningitis y que iba a quedar como un vegetal. Le dije a Dios, yo sé que tú eres real. Si tú sanas a mi hijo, yo te entrego mi voz y nunca más cantaré ni una canción para el mundo. Y fue tanto el impacto que Dios hizo en mi vida que me constituía enemiga del mundo para ser amiga de Dios. Y ahí es cuando empieza ese proceso y Dios me habla que de cantar al mundo y cantarle a él son cosas muy diferentes. Y que yo había sido creada para adorarle a él. Y que simplemente lo que las circunstancias del mundo había hecho era que había creado un antidiseño en mi vida que no era real. Tremendo. Es que siempre, siempre detrás de un capítulo de tu vida, de tu libro, de tu CD, hay una historia. Y por eso te hice la pregunta, porque sabía que había un testimonio, que había una historia que contar para este título tan hermoso creada para adorar. Yendri, ¿te atreverías a cantarnos un pedacito de esta alabanza, de esta adoración? Bueno, le voy a cantar algo, algo que escribí, porque cuando inicié, yo le dije a las personas que no creían en el llamado que me había hecho Dios, le dije, lo mío es cuestión de tiempo. Entonces, escribí esto que dice así. Lo mío es cuestión de tiempo, para mostrarle al mundo entero, que lo que Dios ha dicho en su palabra se ha de cumplir. Lo mío es cuestión de tiempo, para enseñarle al mundo entero, que Dios y su palabra en su universo se ha de cumplir. ¡Wow! Pero es que nos dejas así como con ganas de que sigue, sigue, sigue la canción. ¿Verdad que sí? Que siga cantando un poquito más. Vamos, canta un poquito más, por favor. Bueno, voy a cantarle algo que viene en mi disco. Ah, sí. Que escribí en un proceso muy difícil de soledad, que cuando Dios te deja solo, arrodíllate e inclínate a Él. Porque Él me dijo, yo te dejé sola, no te enojes con nadie, para que cuando llegue donde yo te voy a llevar, me des la gloria a mí. ¡Gloria a Dios! Así que escribí este tema que dice. ¡Wow! Cuántas veces cuestioné que estaba sola, cuestionando tu andar, tu proceder, sin saber que tú me amaste mucho antes de nacer, y pensamientos para mí, solo de bien. Tuve miedos, llantos y desilusiones, me sanaste y vino nuevo en todo mi ser. Me amaste como nadie, mucho antes de nacer, me transformaste, hiciste nueva, otra mujer. ¡Oh, wow! Un aplauso fuerte para nuestra querida Yendri. Muchas gracias. Bueno, cuando Dios me llamó, me dijo, todos los aplausos son para mí, no para ti. Amén, así mismo es, la gloria es del Señor. De verdad, muchas gracias, estamos bendecidos con tu visita en esta mañana, y esperamos que este álbum que el Señor te ha dado, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, sea una semilla que riegues por todo el mundo, y que mucha gente venga a los pies de Cristo cuando escuche cada alabanza que tú, para la gloria del Señor, has formado aquí, has plasmado aquí en este CD. Bendiciones, mi hermana, y que el Señor continúe abriéndote puertas. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos, gracias, y recordar que la honra y la gloria del Señor, solo somos seres humanos. ¿Dónde podemos conseguir y seguir escuchando esta hermosa melodía? Claro que sí, bueno, mi disco trae nueve temas, de esos nueve temas, cinco yo compuse, tres son cover, y uno de un compositor de República Dominicana. Pueden conseguirme en Facebook como Yendri Josué Ramos, mi música también está como Yendri Ramos, en plataformas de Apple Music, Spotify, YouTube también, y ahí podrán escuchar la música. Bueno, ve rápido a las plataformas y baja cada canción que sabemos que va a bendecir tu vida. Muchas gracias, Dios te bendiga. Seguimos con mucho más aquí en Espolite, estamos de fiesta, todavía no terminamos. No te apartes ni un solo instante, que seguimos con más. Gracias, Dios te bendiga.